Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato. En Mario & Rabbit he entrado en una animación para un nuevo Spark, quería llegar a la próxima misión para que no os pillase el camino y quitaros el trayecto y se me puso la animación con este que ya estaba bloqueado en su momento y por eso. Vale, Roblenzo, Roblenzo, efectivamente eres Roblenzo, ¿verdad? Sí, pero si no venís a por un bonito comedor para pájaros hecho con piñas, no estáis de suerte. Ah, bueno, ¿sí puedo reparar el puente? Muy bien, voy a coger mi hacha imaginaria a tablar unos árboles imaginarios para conseguir madera imaginaria. Astrampiro, tenéis que disculparlo, le han robado su apreciada hacha. Yo vi quién lo hizo. No importa quién la robara, todos sabemos quién está detrás de todo esto. Si recuperas, podría arreglar el puente. Seguidme a la aldea, os enseñaré quién la robó. Vale, pues habrá que seguirle. Vale. Vale, pues vamos a junto a Dallas Park. No di más vuelta de lo del triángulo, pero por algún lado tiene que estar el triangulín. No sé si llego antes por el otro lado. Vamos a ir por aquí, que puede que llegue antes. No, por aquí no. Voy por aquí. El triangulito del otro lado me tiene nervioso, porque tiene que ser en la otra parte, pero no sé por qué. Estoy bobo, ¿qué me pasa? Tengo esto. Tengo muchas misioncitas aquí por hacer, ¿eh? Muchas misioncitas pendientes de hacer, la verdad. Y eso no está nada, pero que nada mal. Vamos a subir aquí. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que seguir subiendo. ¿Dónde está? Ah, vale, está por detrás. Vale, ya me acuerdo del caminito. Que antes estaba bloqueada la casita, así que ahora entiendo que ya no. ¿Qué menos va a abrir este? Esta es su casa. Con el hecho de la mano le vio dirigirse hacia aquí. Yo me encargo. Los interrogatorios requieren de cierto tacto. Sal con las manos en alto, delincuente. Venimos de buenas a por el hacha, pero nos la llevaremos por las malas si es necesario. Dronzuelo. Así que pasa con orden de registro y la causa probable. Y el habeas corpus, llamará a mi abogado. Escuchad. Yo no he dicho nada. Pero el vecino de la casa calabaza estaba presumiendo de hacha nueva. ¿Podría ser más concreto? Tu casa es la madre de todas las calabazas. No sé si te has dado cuenta. Quiero decir la otra casa calabaza. El vecino de allí es más retorcido que dos pretzels peleando. Créedme. Investiga la otra casa calabaza. ¿Cuál es la otra casa? Esta no es casa calabaza. ¿Cuál es la otra casa calabaza? Otra casa, tío. ¿Esta? ¿Esta? ¿No? ¿No? me manda a salir yo no entiendo nada me haces entrar para salir no me voy a quejar pero no es lo que yo estaba buscando vamos a entrar en esta igual se refiere a esta tiene un simbolito en la puerta este hacha ahí hay un hacha pero esto no es una casa calabaza esa tampoco esta tampoco y y es un simbolito que la otra pero no se ¿cuál es la otra casa tío? aquí abajo no hay casas calabaza ah la otra casa calabaza puede ser la del te han limpiado no te han manchado perdón te han limpiado por la cara simbolito de spark simbolito de spark actúa como si nada y se quita el rollo hay que ir de incógnito hola control de plagas de principaleta tenemos que fumigar su casa para acabar con un hipopótamo menuda trola primero si hubiese un hipopótamo en mi casa me daría cuenta aunque fuera un pigmeo y segundo ¿por qué llamar a un exterminador para encargarse de un hipopótamo ni que fuera una manada o un grupo? ¿nos has pillado? no somos exterminadores somos investigadores de la brigada de delitos contra leñadores es por el hacha de Robled no me he enterado pero yo no la robé lo juro hice a ver a ver el pájaro cantor a su casa a ese me tomé en todo no se le escapa ni una si alguien robó él no sabrá chicos he estado preguntando por la calle chis tenemos que buscar al pájaro cantor él ve todo lo que ya lo sabíais ¿no es eso? no debería haberme separado del grupo no entiendo pájaro cantor ¿cuál es el pájaro cantor? ¿cuál es el pájaro cantor? a ver ¿dónde me manda ir? entiendo que no me manda portal hechizado zona secreta que ya la habíamos visto pájaro cantor ¿cuál es el pájaro cantor? tío a ver entiendo que están todos por esta zona salgo de esta ¿eh? no para de intentar plantar algodón y azúcar ¿cuál es el pájaro cantor? voy a meterme en esto porque no no tengo ni idea no caigo oye ¿cuál es el pájaro cantor? tiene que ser de este de este pueblo ¿no? tío deja de chocarte estáis buscando el pájaro cantor está en su casa pero no tengo ni idea de si está en su diario privado en su diario privado en lugar de quedarme en lugar de quedarme a ver las cosas me encontré con mi vecino el trinchante me dijo que vio a alguien correr por la aldea con un hacha cuando yo no estaba vaya día para quedarme sin desodorante de calabaza bien al parecer el vecino del pájaro cantor el trinchante puede decirnos quien robó el hacha del leñador y además según esto el candelero de la aldea pidió un préstamo para un injerto de pelo su mujer está furiosa he contactado con un un pidiente y me ha dicho que el trinchante puede decirnos pero si eso es lo que acabamos de descubrir me cachis creo que me adelantaría a vosotros con las monedas que vamos allá este es el trinchante a que fue el de la casa que le destrozaron está con el trinchante el trinchante será el de la tienda no, míralo no te molestes las he escuchado todas tú trinchas o te tronchas eso tan afilado te sirve para trinchar o para untar quien ha pedido una horca de juguete en fin no tengo tiempo para hablar he de encontrar la pídera de afilar mágica para darles una lección a mis haters es imposible encontrar la piedra de afilador mágica aunque estés cerca es invisible para la gente normal no creo que nada sea de esto normal y por qué no buscamos primero por el camino no salga de afilador de afilador ¿Puede ser que por aquí no viniese antes? ¿O qué? Mira, aquí tengo Maldaza la vela del lago. ¿Y esto qué es? ¿Una gamba? A ver si no me he enfrentado. ¿Una gamba? No me he venido antes, ¿eh? Puente de la oscuridad. ¿Hola? ¿No haces la animación? He roto algo aquí que no ha servido para nada. ¿Para nada? La mágica está tan cerca que es imposible verla. ¿Ojalá tuviera poder mágico que conviertas en esta tata? ¿Vipo? Me encantan tus... ¿Qué es lo que me gusta? 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 Vale, eso lo tengo que mover. Ahí va. Ahí va. Engatuzaba esa driada. Me picó la curiosidad y seguí hasta la casa de Roblesno. Y como se colaba dentro Segundos después salió con el hacha Muerto de miedo Lo perseguía un castor ¿Era... o era un gorro? Es que me parecen tanto Ladrones ¡Mario! El aldeano de la casa de la calabaza Perdona, siempre se me ha olvidado que no se es de por aquí La más alta de la aldea La que da el cante Lo sabía El primer sospechoso al que interroga siempre acaba siendo el culpable La tele no miente Desenmascara el ladro anzuelo Vamos a ver Después de 20 minutos Más de farol imposible que me viera hacer algo Para nada hice ¿Puedes testificar contra ti en un juicio? ¿Qué tienes que decir sobre... La driada? La driada Para confesarle, confesarle, beneficiarme una... Parece que la vida por fin le ha dado su merecido a nuestro sospechoso Pero ladrón o no tenemos... ¡Oh no! Para ayudarlo Quiero decir, tenemos la obligación de hacerlo Ni siquiera somos ayudantes oficiales ¡Ayuda! Espero que nos den algún galardón O que aparezcamos en un episodio de misterios resueltos principales A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa con el dronzuelo este? El hacha Y justo en medio de un charco de astoridad Solo tenía que esconder el hacha San Pringán tan mal encarada apareció de la nada Oye, ahora que lo digo Aquí la culpa de todo Al final la tiene el charco de marras ese Luego nos ocupamos de ti Te ha manchado, lo dio todo con su poema No soy heraldo del Daos Al principio parecía que no iba a pasar nada Hasta que llegó una tormenta del caos intradimensional De 9,5 grados en la escala de terror Y yo que dudaba que existieran Vale, después de quitar el charco El hacha robada ¿Hola? ¿No me deja hacerla? Ahí Vamos por 22 minutos Se me va a alargar esto El hacha robada A ver, a ver, a ver, a ver Pisao ¿Alcanza la zona? Alcanza la zona Me dan igual los ojos Es mega larga, tío ¿Qué dices? Me voy a ir... Esto es media hora Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo Vamos a intentarlo Sí Chicos Se viene Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo La neo potenciada con pitch 6,75 Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Bien, vamos allá Iniciamos la batalla. Tenía que intentarlo, tenía que intentarlo, tenía que intentarlo. Vale. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. De los de congelación, de los normales. Congelación. De los de descarga. Congelación, descarga, por ahora. Pues congelación y descarga, ¿eh? Vamos a los spark. Había que intentarlo, chicos. Congelación y descarga. Vamos para allá. Lluvia y descarga, es que... Congelación y descarga. Vamos a quitar... Ataca de salpicadura. Vamos a hacerlo así. Vamos a quitarle el fuego. Y ya está. Venga. Pues lo siento, chicos. Va a ser el vídeo más largo de todos. ¿O puedo dejarlo por aquí? Nah. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Losicos! ¡Dios! ¡Losicos! ¡Los! ¡Ay! ¡Qué rabia, chaval! Vamos a matar a este porque la ráfaga que nos hace movernos no me mola nada. Si no le doy a nada Pues no le doy a nada en este creo Pero me ha quitado este Venga ¿En serio? ¿Rumbo al pie? Este era débil de descarga Dijimos, sí Pues para no hacerles nada a los otros Hago esto Vale Con edge Necesito esto Tenía que haber Haberle dado agua Adiosito Me activo esto Congelaciones Y con esto Pues Vamos a avanzar Hasta aquí Ya tengo las dos Puedo activar esto Y vamos a activar Vamos a darle al ojo No tío No me lo puedo creer Tenía que haberme matado al otro Es que soy bobo Vale Ya está Me has muerto No Bien Lo que es Vamos a darle al ojo 1, 2, y me activo la invisibilidad. Vamos a activar esta, espera, con Edge hasta aquí, ahí. Ahí vamos. Este era débil también a congelación. Vamos a tirarlo para abajo para que me den menos por saco. Vale. 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 Bueno, voy a activar la curación Ya que estamos todos juntitos Y también le doy a Peach Voy a activar esto Ah, que poco estoy hablando, tío Pero es que se me está haciendo No, tío, y Peach se va abajo y fuera Esto es una fucking mierda, tío Ya te lo digo, eh ¿Dónde está Peach? Pesco de personitas, eh Torro, muérete Y no salto Me cago en... Joder No me lo puedo creer, eh 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 A ver, vamos a saltar Nos activamos esto Y volvemos a saltar Me quedo aquí Me quedo aquí Pues vamos a parar Bueno, me voy con Peach A esta zona de aquí Para saltar cuanto antes Ah, Dios Que me está dando mucha rabia eso, eh Me va quitando la protección Rabbit Peach Rabbit Peach Nos ponemos aquí para salto de equipo Estos eran inmunos Eran débiles a descarga Vale Vale Le llego No me lo puedo creer Vamos a lanzarle fuera Y otra vez Mierda Tenía que haberle dado con el otro Vamos con Peach A ver Va a venir SS Creo que puedo permitirme Esto Daño de congelación Con esta Y lo vamos a poner A este Super eficaz Y con un poco de suerte Muere Efectivamente Y con Edge Me queda un Acelerón Y... ¿Le mato? No mato, tío Pues nada Sale volando Por el daño de acelerón No lo he visto No lo he visto venir, tío No he visto ese daño Vampiro Que tal I No lo he visto A ver, dónde están los enemigos Ahí está el ojo Y no se han movido Así que los enemigos Si le mato Le voy a quitar vida a este Con esta tenemos que hacer La fucking Curation Y con Edge puedo moverme más Para aquí Le hago esto Con Peach no me puedo mover Vale, con Edge Necesito Que se venga Sé que tengo que curar a Edge Antes que nada Pero no quiero tampoco Eternizarme aquí No, y me quedé abajo Quería quedarme arriba Pues nada Le disparo Y tengo ahí el salto Así que No llego A nadie Así que no creo que nadie llegue a mí Vale Vamos bien Vamos bien El portal este ya me gusta menos Vale Vamos a poner a Peach Tal que aquí Y a la Rabbid Acelerón Acelerón No me lo puedo creer Tío Me he quedado mega expuesto Tío Bueno Le mato Y con la Rabbid Es que aquí me quedo expuesto Ahí no tengo protección Vamos a activarnos El agua Daño de salpicadura Y que se vayan a la verdita Y con un poco de suerte Cae fuera No, no cae fuera Por el ángulo Y me he quedado solo con Edge Vamos a saltar con Edge Voy a hacer Sí Uff Qué malo he jugado este Tengo tres acelerones Así que vamos a darle ¿Qué hago? Me activo esto por si se mueve Se me acerca mucho Y esto Está el ojo ahí abajo Vamos a darle a este Y me voy a activar Porque con esto no le mato, ¿no? Sí le mato No, pero me voy a activar Lo de La aluvión de espadas Y creo que ya está, ¿no? Por mi parte Me van a dejar Mega tocado a Edge Y me da ahí, tío Tienen que quedar A tres de vida, tío Tengo tres con esta Vale, pues nada más Con Edge Sí que me puedo mover ¿Dónde están los enemigos? Empiezan aquí Estamos cerca ya, ¿eh? Estamos cerca Vamos a darle Tengo que hacer buenos turnos Para curar a Edge Se me empiezan a acercar estos Por detrás Ese se va a quedar Ahí perenne Y me voy a ir A la hora, ¿eh? A la hora de Buah Voy a acercar A Edge Aquí Con Peach No puedo acercarme más Llega la protección Creo que llegaba, ¿eh? De todas, todas Yo creo que llegaba Por lo que pueda pasar Vamos a hacer Tenemos curación Con este Uf, está este de ahí abajo Creo que voy a darle a este Que se nos puede Acercar Se nos puede acercar Y no mola No, no, no Vamos a darle con esto Menos mal que le acabo de curar, ¿eh? Porque es que Si no No le hemos hecho mucho daño Pero ya está Si me quedo Aquí Le hago daño Me va a servir de algo Hacerle daño No Así que Me quedo aquí Cedemos el turno Cero y cero Cero y cero ¿Por qué cero y cero? No sé qué he hecho Uy, uy, uy Pensé que se me iba Pensé que se me iba A pitch Vale, me quito esto Vale, me quito esto Me puedo poner Tal que aquí Activamos congelación Podría ir ya A por el tronete Lo matamos Buf Me voy a quedar exactamente Donde Vale, no Lo logramos Una horita de capítulo Por un maldito Spur Buah A punto de nivel 22, ¿eh? Ojito 53 minutos 40 segundos De capitulito No me lo puedo creer Oh, mi hacha Roblezno, mi hacha Mi preciosa hacha Está bien Le habrán echado aceite Tras cada uso Para evitar Las micro abrasiones Las micro abrasiones Lo siento tanto Tenerlo hablando Fue esa condenada Driada Driada Perdón Me prometió Un buen montón De calabazas A cambio de robar El hache Y esconderla Hace lo que sea Con tal de que Le deje talar Los árboles Del bosque Pero soy leñador Me dedico a eso Aunque bueno Si fuese un guardián Del bosque Supongo que haría Lo mismo que ella Es imposible encontrarla A menos que ella quiera Está en las profundidades Del bosque Si no se hubiera metido En el puente Ya estaría arreglado Voy a poner fin A esto De una vez Por todas A ver Aquí no tenemos Ni cárcel Ni juzgados Ni nada Por el estilo Te ha manchado Nos hace disculparnos Con un poema Vale Entierra El hacha No subimos De nivel Cago en la marsalada Cogemos esto Astro Vampiro Se une al equipo Y aquí Aquí hay esto Vamos a investigar Solo esto Si hay alguna batalla Fuera Llevamos una hora De capítulo Casi Mucho cuadro No veo Solo veo los cuadros Que entiendo Que los cuadros Hay que verlos Te ha manchado Quedó sepultado Bajo el buque Y después Le cayó Un rayo O el pobrecito Una nube De tormenta Se asentó Sobre su cabeza Para garantizar Que siempre Vería la vida De color gris Y sería Un agua fiestas Vaya Más De lo que ya Era Que perro Pone ahí La entonación Vale Los vi al revés No tenía que haber visto este Algo grande Algo grande Emergió De la tormenta Que rugía Sobre el planeta Te ha manchado No consiguió Esca por cierto Ya decía yo Que él no era tan alto Pensaba que llevaba Plataformas Un buque de vapor Aterrizó Sobre te ha manchado Que se quedó planchado Pasó durante la cena Muchos pasajeros Ni siquiera tuvieron Oportunidad De probar La tabla De quesos Pobrecitos Yo creo que no hay Nada aquí Que podamos Tocar Coger No, no, no No, aquí no veo Hay aquí un papel Pero nada Así que Lo dejo por aquí Chicos Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Que os haya servido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis